Con gusto te pongo aquí la receta de mi pozole rojo, yo lo acompaño con repollo, cebolla, rábanos, salsa macha, ya he dejado también aquí la receta de cómo preparo yo esta salsita de chile de árbol con aceite, también le pongo limón, ya los ingredientes que le quieras poner es al gusto, puedes ponerle también un poco de orégano molido y disfrutarlo así, bien calientito, picocito, bien rico. Bueno, acompáñenme, aquí les voy a dejar la receta en este mismo video. Hola, hola, bueno aquí les voy a dejar de cómo yo preparo el pozole rojo con carne de puerco, para esto vamos a necesitar 10 libras de carne de puerco, ya es al gusto de cada quien, pueden utilizar carne con hueso, pueden utilizar la cabeza, patas, lo que ustedes quieran, es carne de puerco a su gusto. Ya una vez lavada, le vamos a poner suficiente agua a una olla, vamos a agregarle cebolla, una cabecita de ajo y sal al gusto y la vamos a llevar a la estufa a fuego alto para que hierva rápido. Mientras que esto pasa, vamos a aquí hacerles una cirugía a nuestros chiles a guajillo, les vamos a quitar todas las semillas y todas las hebritas y una vez limpio, los vamos a llevar a donde estamos cociendo nuestra carne. Agregamos también 3 jitomates y una vez cocido, los vamos a sacar, los vamos a poner en la licuadora y le vamos a agregar un poco de agua y un poco de orégano. Vamos a moler muy bien en la licuadora y una vez que esté bien molido, lo vamos a llevar directamente a nuestra olla donde tenemos la carne cociendo. Yo aquí estoy colando para que vean por qué quito la semilla, ya no necesito yo colar, queda súper limpio, pero si no le quitan la semilla, pues sí tienen que colar para que no quede nada de semilla. Mezclamos y vamos a tapar y vamos a dejar ahí hasta que se suavice la carne, más o menos unas 2 horas. Una vez que ya tenemos nuestra carne bien cocidita, vamos a utilizar 10 libras de maíz. Pueden conseguirlo así como yo, que son 2 latas, 2 latas de 5 libras cada una. Este, yo utilicé una lata amarilla y una lata blanca y las hice mixtas. Cuelo, lavo muy bien el maíz y lo agregamos a nuestra carne donde ya está bien cocidita. Vamos a dejar una media hora más a fuego lento para que el maíz termine de agarrar todos los sabores del caldo del pozole. Y ahí ya lo tenemos listo para servir, bien suavecito y muy rico. Certifiquen el sabor de sal solamente, si le hace falta sal, pues le pueden añadir más sal. O pueden también ponerle unas cucharaditas de nor suiza o nor tomate, ya es al gusto de cada quien. Y listo, tenemos nuestro rico pozole para servir. Podemos acompañarlo con repollo, con lechuga, cebolla, rábanos, salsa, ya es al gusto de cada quien. Bueno, y así quedó nuestro rico pozole. Espero que les guste. Bye.